La sutileza derrite las más rígidas ideas Como el agua filtra por la tierra Es la gota que rebalsó Una entrega llena de experiencias plenar Veo que tanto vértigo te está haciendo mal Es tu mente desafiando lo ideal Sin querer te aprendes cuidando todo a tu alrededor Y al final quedas corriendo en circulo Es más importante decir siempre la verdad Será lo único que te dará Veo que tanto vértigo te está haciendo mal Es tu mente desafiando lo ideal Sin querer te aprendes cuidando todo a tu alrededor Y al final quedas corriendo en circulo La sinceridad espera Entre aciertos y fracasos No mires afuera Las excusas son fronteras Que imitarán tus pasos No mires afuera Todos buscamos algo en circulo Para renacer Para renacer Veo que tanto vértigo te está haciendo mal Es tu mente desafiando lo ideal Sin querer te atreves cuidando todo a tu alrededor Y al final quedas corriendo en circulo Muchas gracias amigos Muchas gracias amigos ¡Gracias! ¡Gracias!